Hola a todos, bienvenidos a 3 minutos de coaching con Naxos. Estamos de regreso con esta sección y hoy traigo una pregunta muy interesante de Beto Burbano. Me dice, Naxos, ¿cómo se seduce a una chica que tiene dinero si yo no tengo mucho? ¿Cómo debo proyectarme con una chica así? Muy bien. Esta pregunta tiene algunas dimensiones importantes que es necesario apreciar. La primera es, usualmente las personas que tienen dinero están acostumbradas a tener un cierto estilo de vida que se puede traducir en las invitaciones que recibe, los lugares que frecuenta, el tipo de transporte que utiliza, las conversaciones que tiene y el círculo social que mantiene. Ahora bien, cuando tú intentas seducir a una mujer de este estilo, tienes que partir de un principio idealista y de un principio un poquito más realista. El principio idealista nos dice la vieja frase de David DeAngelo, la atracción no es una elección. No elegimos quién nos gusta y no podemos elegir quién no nos gusta. Así que en principio es posible generar atracción y deseo independientemente de nuestro nivel de ingreso, de nuestro nivel económico. Esa es la posición idealista. Así que es posible generar atracción e incluso deseo. ¿Cómo lo haces? Pues introduciéndote en su círculo social, proyectando rasgos que esta mujer encuentra aceptables para su nivel de hombre, etcétera. Pero digamos que básicamente no es el punto al cual quiero llegar. El punto al cual quiero llegar es el punto realista y comienza un poco con lo que te explicité al principio y es, estas mujeres están acostumbradas a un nivel de vida debido a su alto nivel de ingreso o a su familia. No sé, de pronto su familia es prestante o tiene dinero o lo que sea. Entonces, en este sentido, la competencia está desequilibrada porque tú no le puedes ofrecer ese estilo de vida. Y aquí vamos más allá del debate de si las mujeres miran la billetera o no. Aquí estamos en un nivel de si puedes ofrecerle, puedes subir a un nivel en el cual ofrezcas elementos sociales a los cuales ella está acostumbrada. Es decir, puedes invitarla si quisieras a algo. Puedes planear ir a cine con ella y pagarte aunque sea tu propio boleto. ¿Cómo la vas a movilizar? ¿En bus? ¿En transporte público? ¿O en carro? Eso es un montón de cosas que son pragmáticas y suenan crudamente capitalistas, por decirlo de alguna forma, pero también seducimos con un elemento social y cultural muy importante. De tal manera que estamos acostumbrados a vernos atraídos por personas que están o que comparten elementos significativamente parecidos a nuestro estilo de vida o superiores. Es decir, lo aspiracional. Es decir, una mujer o un hombre que se sienta atraído o va a sentirse atraído por alguien de nivel superior. Y mira tu pregunta, lo comprueba. Tu pregunta no es cómo hago para seducir a una mujer que está o que gana menos que yo. Vamos hacia arriba. Así que esta mujer va a tener una mira hacia su mismo nivel y hacia un nivel superior. Entonces, tendrás que entrar a jugar con otro tipo de rasgos. Número uno, la claridad de tu proyecto de vida y cómo tú tienes aspiraciones, deseos y logros del éxito. Cómo estás decidido y determinado el éxito. Eso digamos que hace que muchas mujeres digan, oye, esta es una persona que tiene que tiene futuro, que se le nota las ganas, que se le nota el deseo de hacerlo. Número dos, cuáles son las actitudes de personalidad con las cuales reflejas el éxito, o si no tengas, no lo tengas en el bolsillo. Es decir, qué rasgos de carácter muestran que tú tienes determinación, que tú tomas decisiones y que las cumples, que tú eres congruente con tu palabra y que tú piensas en gratis. Esos rasgos de carácter son fundamentales para crear la atracción y el deseo que, en cualquier circunstancia, puede funcionar independientemente de la raza, del color, de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y número tres, simbólicamente deberás ser percibido por ella como un igual, lo cual indica que en tu mente debes estar a un mismo nivel. Es decir, no debería importarte el tema financiero y ese no debería ser un tema que te haga percibir inseguro a los ojos de ella. Así que con estos elementos necesitas trabajar manos a la obra. Esto no es un tema de la seducción, no es un tema de descansar o de encontrar un sitio de comodidad. Si te gustan las mujeres y ves que muchas de ellas están en un estrato o en un nivel económico superior, pues mi amigo, necesitas proyectarte y mirar alto, buscar alto, aspirar a lo alto. Recuerda que puedes enviarme tus preguntas en un mensaje público a arroba naxos, tu mensaje y finalizar con el hashtag numeral naxoscoach. Es el momento de vivir una vida extraordinaria. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.